Buenas chavales, estamos aquí con el Javito y con Corvo que vamos a hacer dos penaltis, dos dobles penaltis, no, dos dobles penaltis, no, recto, vale, dos dobles penaltis. ¿Tienes algún consejo que darnos? Bueno, yo, aconsejo a ellos, ya los que estáis viendo, yo solo tiro siempre cruzado, porque tengo más ángulo que tiro. Nuevamente busco la cara del portero, no para darle, pero girar el balón por aquí. Buscar la cara, me ha encantado, hay que hacer la cara. Voy yo primero. Me gusta, venga, va. A ver, yo he intentado buscar la cara, pero se me ha ido al medio, tío. La cara, ¿eh? Esa va buena, ¿eh? Estaba bien, está bien. ¡Vamos! Perón. Está aquí, ¿eh? O sea, es lo que me falta para ser buen jugador, siempre esto. ¡Campeón! No puede ser que gane mi hermano, no puede ser.